Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos a un amanecer Ahora cuentan por aquí que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sombrer Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Invéntame y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que en mí te gustó Invéntame y dale conmigo un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame y dale conmigo un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Invéntame y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que en mí te gustó Invéntame y dale conmigo un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos a un amanecer Ahora cuentan por aquí que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sombrero Ya no me mandes decir que no me quieres perder Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Invéntame y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, hazle sentir lo que en mí te gustó Invéntame y dale conmigo un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame y dale conmigo un beso a él Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser